Música Lidia viene la fuente del color de su cariño En los campos de mi Andalucía Los campanilleros para la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su gitana me hacen llorar Me hacen llorar Me despiertan con su campanilla Y con su gitana me hacen llorar Y con su gitana me hacen llorar Música 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 Se encienden las luces del puerto Regresa mi Manuel Hablamos promesas, buñuelos, castillos de miel Suena llamada que anuncia el camino a ver Llevemos ropas a mi niño, ramitos de amor y paz Que esta noche es de Navidad Andaremos camino del río Caminando se quita el frío que mañana es un regalo vendrá Llega la botija, vámonos de fiesta, vamos ahora Saca la guitarra, vamos a cantar Para que María salga a bailar Mogemos las penas, vamos a brindar Ya ha nacido el niño y en un portal Mi marinera se va para la mar Debajo del brazo, barra de mar Se van corriendo, no mirar atrás La calle en silencio, la duda y la mar O el Sol Que pasa . . . . Gracias por ver el video.